Te odio y te quiero Te adoro y te desprecio Terribles sentimientos Que viven en mi corazón Si estoy contigo solo Si estoy lejos extraño Me estoy volviendo loco Por este loco amor Tu boca que me aleja Tu cuerpo que me llama Hay veces que quisiera Hay veces que quisiera Hasta arrancar el alma Amor de locos Amor de locos Que nos une y nos separa Amor de locos Que condena nuestras almas Y nos destruye día a día un poco más Amor de locos Amor de locos Que nos une y nos separa Amor de locos Que condena nuestras almas Amor de locos Amor de locos Amor de locos tiempo, espero que lo hayan pasado bien que lo hayan disfrutado, la idea fue esa de recorrer un poco las canciones que ustedes quieran, seguramente esto se va a volver a repetir, dentro de un poquito vamos a buscarle otra fechita para poder hacer todas las canciones que ustedes quieran ir también viendo las canciones que son las que más quieren escuchar en vivo por el armado del streaming, si Dios quiere y la Virgen así que, nada les mando un abrazo grande a ver que nos quedaría para cantar negro cumbieron, negro cumbieron hicimos me pariaste a mi pensaste que yo era drogí, yo nunca te hice contestar la gente sabe la verdad de un barrio pobre salí, la vagancia hice divertir con cumbia millera de verdad yo nunca les voy a fallar, ellos saben de mi humildad y ahora a decirme que todo cambió que la moda es el reggaetón que ninguna no se escucha más pero pibes hoy escuchan drama yo traigo ritmo y sabor te planteé que nacieras vos yo no te vengo a decir yo me muero como viví negro cumbieron de lo primero yo canto cumbia y siempre peor aunque me pidan que me rescate soy como usted soy como usted y me tengo aguante soy como usted y me tengo aguante o estaríamos haciendo esto intercalando los viernes con los artistas así que sería un video que estamos grabando grabamos aprovechando que vino Pablito estábamos grabando y vamos a empezar a grabar los temas clásicos de Metahuacha versión acústica así que nos vamos a ir tirando de a poquito las canciones acústicas que más quieren por lo que veo viejos te extraños vamos a tener que hacerlo viejos te extraños vamos a tener que hacerlo acústico así que bueno nada aprovechando esto también para ir viendo lo que vamos preparando para ustedes lo que quieren escuchar y nada esperemos que hayan pasado un buen rato un buen viernes y nos vemos el viernes que viene el viernes que viene estamos con producción el mago el viernes que viene estamos con el mago así que preparados vamos a ir a aparecer la viola mágica del mago de la nueva así que ojalá que nos estemos viendo el viernes que viene nos espero a todos ahí a ver que nos queda que hacemos para cerrar Pablito Coteñera Coteñera bueno vamos bañada por sol escondera cabellera rociada por la espuma del río Magdalena después de tu fuerte enfuelta la risa a su cese y estaba con la ribera se manden las velas en el rancherío ritmo de tambores ritmo a rojo vivo y en rueda formada con el misterio hacia dos se llama que va ganando lejos cibra cibra tu cintura olvídate ya es tu pena empieza a querer cosa buena de tu vida con la ribera cibra cibra tu cintura olvídate ya es tu pena empieza a querer cosa buena de tu vida con la ribera generación dice sí sí gol bien bien David vamos para todas las gracias que estuvo conectado nos vemos el viernes que viene y nada bendiciones para todos gracias por estar ahí como todos los viernes Un abrazo para toda la gente de Chile Que están festejando las fiestas Feliz 18 Nos vemos el próximo viernes Y vamos a seguir mandando Ahí a mi Instagram Cuando avisemos nuevamente que vamos a estar con Pablitos Tirando canciones a pedido A pedir todas las que quieran A pedir todas las canciones que quieran Así que un abrazo grande y atentos Que vamos a estar tirando ahí Canciones acústicas Y se vienen los primeros días de octubre Terminamos la semana Los primeros días de la semana que viene Terminamos sobreviviendo Los primeros días de noviembre está saliendo con videoclip y todo Así que nos vemos, hasta la próxima Un abrazo grande y parte de la Pumia Chapa Y METAGUACHA